Es una acción de gracias por la oportunidad que nos dan, especialmente a nuestras ministras, de servirlos. Ellas tienen la encomienda de ser ese instrumento del Señor, de esos realitarios que llevan a este Jesús, a este Jesús Eucaristía, a este alimento para la vida. Y ellas son quienes lo acercan con amor. Pero sobre todo ustedes lo reciben con gran fe, con gran esperanza, con gran alegría, con esa conciencia de saber que no están solos, que no están solos. Pues hoy para nosotros es un día de fiesta y es el que se ve al inicio, no solo porque celebramos a San Juan Diego, porque celebramos las primeras apariciones de la luz de mano del cielo, sino porque ustedes hoy nos permiten descubrir cuál es el sentido de la Navidad. Estar cerca, compartir, tener un momento de encuentro con Jesús, pero sobre todo, que este lugar se vea hermoso con la presencia de cada uno de ustedes, de cada uno de ustedes. Muchas cosas podemos decir inspirados en la palabra de Dios que hoy nos habla de esta gran esperanza. Isaías, el propietario de la esperanza. Y es de Jesús que se hace presente y su presencia. Y su presencia es vida, su presencia es salud, su presencia es alegría, su presencia siempre nos traerá a todos una gran bendición, una gran fortaleza, un gran amor. Pues en medio de este clima de invierno, porque nos hace frío, ¿verdad? Los otros sábados no hacía tanto frío, pero no importa el frío, aquí están y eso es para nosotros un gran signo, un gran aprendizaje. Y gracias también a sus familiares que los han traído, muchas gracias. Gracias por abrir las puertas de su casa, gracias por abrir las puertas de su corazón a Jesús nuestro Señor. Y gracias, principalmente a nuestro Padre, a nuestra dulce Madre, que es imposible, que estemos aquí. Hoy el Señor a nuestros hermanos les tiene un gran regalo. El Señor quiere ungirlos con el obvio de los hermanos enfermos. Quiere hacerles sentir cuánto los ama y quiere hacerles sentir también su amor y su perdón. Por eso voy a pasar aquí a nuestros hermanos enfermos, ¿verdad? A quienes han traído para que ellos reciban este regalo de Dios. Así, como también, pues, ellos se acercarán a la comunidad, como lo hacen cada semana, con ese amor, con esa entrega, con esa paz, y nosotros aprendemos de ellos.